La elegida, la elegida, que más he sentido a mis ganas de amar En la bebida, que tú me guías, no puedo vivir si tú ya no estás No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir La elegida, la elegida, que más he sentido a mis ganas de amar En la bebida, que tú me guías, no puedo vivir si tú ya no estás No puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!